Me llama la atención que estás aquí en el cine, bueno, apoyando un proyecto de cine más ahora mismo. ¿Por qué es así? ¿Te gusta? Bueno, vengo a apoyar a mi querida Christian Bach y a la Alcina, que son mis grandes compañeros de La Patrona. Y también me han invitado al cine, así que he tenido un fin de propuestas y pues estoy muy contenta de poder entrar a la pantalla grande. ¿Qué esperas a la película o qué te esperas? Ya vi el tráiler y ya me contaron de la historia y la verdad es que ya quiero entrar a verla, me llama mucho la atención. Y la verdad es que es muy linda la historia y les va a gustar, es una historia fuerte. ¿Se te ubica mucho en el mundo de la televisión? ¿En el del cine no tanto? ¿Te gustaría abrirte puerta, camino? No me han ubicado porque precisamente no he hecho cine, así que ahorita estamos comenzando estos pasos y ya espero que próximamente... ¿Qué nos puedes adelantar? ¿Tu proyecto musical? ¿Cómo va? Platícanos un poco. Muy bien, trabajando en él y bueno, ya pronto sabrán de la música. ¿Ya estás firmada con Telemundo? ¿Estoy con? ¿Ya estás firmada con Telemundo? Estoy, bueno, voy a seguir haciendo otro proyecto con ellos, estoy muy contenta con mi casa Telemundo, así que... Gracias chicos. Oye, ¿regresarías a Perfume de Gardena? ¿Y te quedas con Juan de las vacaciones? Oye, díganos a mi Marta. ¿Aquí? Acá está Telemundo.